Hola Scoopers y bienvenidos al canal. Algunos de vosotros me habéis preguntado qué herramientas utilizo para volar, así que hoy voy a hablaros de una de las herramientas más importantes para que la operación sea rápida, segura y eficaz y esa herramienta no es otra que mi sistema o el equipo que yo utilizo para navegar. En mi caso, yo utilizo una tablet, particularmente un iPad y además utilizo una aplicación muy completa y muy fácil de usar, Air Navigation Pro. Pero antes de entrar en materia, echemos un vistazo al pasado y veamos cómo los pilotos de aquel entonces planificaban sus vuelos. En los primeros días de la navegación aérea no existía ningún tipo de ayudas. Los pilotos utilizaban mapas o cartas y todas las referencias que tenían eran completamente visuales. Así que tras el despegue, estos pilotos utilizaban una brújula y cualquier tipo de referencia visual que se pudieran encontrar. Pueblos, carreteras, líneas de ferrocarril, ríos, envases... Cualquier indicación que les pudiera ayudar para su vuelo. Esto se conoce como navegación observada. Además de esto, tenemos otra técnica llamada navegación estima, donde utilizando referencias conocidas en un mapa y sabiendo la velocidad a la que vamos a volar, calculamos el tiempo de vuelo que necesitamos entre dos puntos. De esta forma, el piloto va estimando su posición actual y analiza si tiene que hacer algún tipo de corrección debido a la deriva provocada por el viento. A medida que fueron pasando los años y la tecnología fue avanzando, se desarrolló la radionavegación, también conocida como navegación por instrumentos. Esta se refiere a la navegación realizada siguiendo los instrumentos que tenemos a bordo del avión. Existe una gran variedad de sistemas por instrumentos. Algunos están basados en la recepción de señales de estaciones terrestres, como puede ser, por ejemplo, el BOR, y otros que son autónomos, que no necesitan señales externas, como pueden ser, por ejemplo, los sistemas de navegación inerciales. Pero esa navegación es el pasado, ahora estamos en el futuro. Y todos esos sistemas de navegación tienen una cosa en común, y es que requieren de un largo tiempo de planificación, que precisamente en el mundo de la extinción de incendios forestales, pues, no tenemos. En un vídeo anterior ya os hablé de los tiempos de respuesta que tenemos en la mayoría de sitios a los que vamos, que normalmente suelen ser de 10 minutos. Por lo que ponernos a trazar líneas en un mapa, calcular rumbos, tiempos, distancias... Pues la verdad, es completamente inviable. Y aquí es donde entra, a mi parecer, la mayor revolución en el mundo de la navegación aérea, el GPS. No voy a extenderme en esto, pero básicamente un GPS utiliza señales de un satélite para decirnos de forma rápida y precisa dónde estamos. Además, me atrevería a decir que es el único sistema que utilizamos todos los pilotos de extinción de incendios para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Los incendios forestales son una emergencia, y tenemos que ser rápidos y precisos a la hora de desplazarnos hacia ellos. Hay mucho en juego y aquí, ya sabéis, cada segundo cuenta. Pero vamos a entrar en materia y os voy a enseñar la aplicación. Uno de los motivos por los que utilizo el Navigation Pro es porque es muy fácil, muy intuitiva, me da la cantidad justa de información sin que me sature de datos y además tiene algunas funciones que me son súper útiles. Si en algún momento surge alguna duda sobre el programa o hay algo que se me haya pasado a explicar, dejármelo aquí abajo en los comentarios y os lo intentaré resolver lo antes posible. Bien, pues lo primero que debemos alentar en la aplicación es un mapa gigante, el cual podemos alejar o acercar y en el que ya vemos todas las referencias visuales a las que hacíamos referencia anteriormente, como ríos, carreteras, pueblos y demás. Esto para mí es súper importante porque de cara a dar un reporte a las centrales de incendios me lo pone mucho más fácil y me da una mejor conciencia situacional de qué es lo que tengo a mi alrededor. Bien, si pulsamos sobre mapa, tenemos acceso a qué tipo de mapa queremos, bien sea estándar, oscuro o satélite. Yo particularmente utilizo la versión estándar. Además de qué tipo de mapa queremos, también podemos configurar las capas, por ejemplo los avisos, espacios aéreos, guías, mapas, notas y demás. Otra de las cosas que veis en pantalla son un montón de waypoints, como pueden ser mis puntos de scooping, aeropuertos, puntos visuales, zonas de vuelo, zonas donde hay notas activo y demás, pero vayamos por partes. Para nosotros es súper importante tener ubicados dónde están los puntos de scooping, los cuales yo tengo puesto con un ancla. Entonces, si pulso sobre él, por ejemplo aquí, Gabriel y Galán, nos da información de a qué hora sale y a qué hora se pone el sol, cuál es su posición, rumbo y distancia desde nuestra posición personal, pero sobre todo, si nos vamos a la parte de abajo, le tengo un PDF asignado. Si pulso sobre él, me muestra la carta del pantano en cuestión con toda la información al respecto. En este aspecto tengo que dar la gracia al grupo 43, que hace un trabajo espectacular a la hora de cartografiar todos los pantanos. Imaginaros que estamos en Chile y nos mandan a trabajar a un incendio que se encuentra en la zona de Santiago. Tendríamos que operar desde la pista del bosque. Santiago es sin duda la zona más concurrida del país, pues aquí Air Navigation Pro nos lo pone muy fácil. Tendríamos que, para saber cómo entrar y cómo salir, elegir la carta visual que nos toque y ahora tendríamos sobrepuesto en el mapa, por ejemplo, lo que son las entradas y las altitudes visuales que tendremos que mantener. Y no es descabellado que nos manden a operar a una base que se encuentre a varias horas. Aquí, obviamente, tenemos un tiempo de respuesta un poquito mayor, pero igualmente la aplicación nos tiene cubiertos. Si vemos los espacios aéreos, lo mismo, pulsamos sobre ellos, nos dice qué tipo de espacio aéreo es, cuáles son sus límites verticales y demás. Y si tuviéramos que consultar qué notas están activos, por ejemplo este, pulsamos sobre él y nos da toda la información de ese notar en particular. Una de las ventajas que nos da Air Navigation Pro es que es una aplicación todo en uno. Os explico. Como ya sabéis, cuando llegamos a la base tenemos que cumplimentar una serie de información. Además, tenemos que obtener toda la información meteorológica y los notars. Y lo bueno de Air Navigation Pro es que podemos obtenerlo todo de una forma muy rápida y muy fácil. Bien, pues empecemos por la meteo. Nos vamos a ir a vuelo, después a briefing, estaciones meteorológicas meteorológicas y aquí donde yo me encuentro en Portugal ya le tengo incluido dónde están las estaciones meteorológicas más cercanas. Por lo tanto, si le damos aquí, ya vemos que están Lisboa, Bella, Porto y Talavera. Por lo tanto, si nos vamos a la parte de abajo donde pone PDF, nos genera un archivo donde está toda la información meteorológica de estas estaciones. Que además podemos, si quisiéramos, compartirlo con algún amigo que no tenga acceso a internet o cualquier cosa. Y igualmente podemos decirle a conservar documento y ya lo tendríamos generado. Si tuviéramos que consultar los notars podéis o bien directamente pulsar en el mapa en el notar en cuestión. Por ejemplo, este nos dice que no está activo durante el periodo y nos daría todos los detalles de ese notar. También tenemos otra opción donde podríamos conseguir todos los notars que nos afectan en el área donde estamos. Nos vamos a Vuelo, Briefing, pulsamos sobre Notars, le damos a Crear documento, desde Hoy, por ejemplo, para 24 horas, todo lo que se ve en pantalla y le damos a PDF. Y aquí ya nos generan todos los notars que se encuentran en la región donde nosotros estamos. Además, también podemos ver los notars que nos afectan en una ruta. Imaginaros que la campaña ha terminado y tenemos que llevarnos el avión de vuelta a nuestra base. En nuestro caso es en Utrera. Bien, pulsamos sobre la base, le decimos dirigirnos hacia Utrera. Bien, volvemos a Vuelo, Briefing, Notars, vamos a darle bien, incluir todo lo que está en la pantalla. No, 5 millas alrededor de su ruta. Le damos a Generar y con esto ya tenemos todos los notars que nos afectarían en nuestra ruta a Utrera. Con la meteorología pasa igual. Vendríamos a la zona de vuelo, Briefing, nos vamos a Estaciones Meteorológicas y le damos a Crear documento. Aquí ya nos ponen todas las estaciones meteorológicas que tenemos en ruta. Si además quisiéramos añadir alguna, por ejemplo, Jerez, pondríamos aquí las siglas, la agregamos y también nos la incluiría en caso de que, por ejemplo, tuviéramos que usarlo de alternativo. Le damos a Generar PDF y aquí tenemos la información. Junto con los metars y los tafos también podemos obtener las cartas meteorológicas. Por lo tanto, si pulsamos sobre Weather Charts, Crear documento, para hoy, día 21 de julio, le damos al PDF. Aquí tenemos que ser un poquito pacientes porque, como vais a ver ahora, son un montón de cartas las que nos va a proporcionar. Vamos a esperar. Bien, ya ha creado las cartas. Como podéis ver, la primera es precipitación y cobertura de nubes. Tenemos también el viento en superficie, a diferentes niveles y en diferentes horarios. Muy bien, tenemos las condiciones en la salida y en nuestra llegada a Utrera. Y también tenemos las condiciones atmosféricas a lo largo de la ruta. Recientemente, los chicos de iNavigation Pro han sacado una nueva función llamada Clima, la cual es la bomba. Y es que ahora podemos tener presentación en pantalla en tiempo real de datos meteorológicos. Por lo tanto, si le damos a Clima, inmediatamente ya tenemos esa información en pantalla. Ahora mismo nos presenta el viento. Si pulso sobre cualquier punto en la pantalla, nos dará, en este caso, la dirección y la intensidad. Arriba, a la izquierda, tenemos un desplegable donde podemos ver además las nubes y la lluvia, podemos ver la base de las nubes, podemos ver la visibilidad, podemos ver las rachas, también podemos ver la presión que existe y información radar. Y dependiendo de lo que elijamos, en la parte superior cambiarán los valores de referencia. Además, no solamente nos muestra la información que tenemos en este momento, sino la que va a ver un poquito más adelante. ¿Veis? Si lo avanzo, cambia la información. Bueno, esto de la planificación está muy bien, pero llega la hora de irnos a un incendio, nos han dado las cardenadas y tenemos que meterlas en el programa. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues venimos a herramientas, waypoints de usuario, yo tengo creado un punto que se llama fuego dentro de Portugal, pulso sobre él, vendríamos a posición y aquí cambiaríamos las coordenadas de nuestro incendio. Para crearlo, simplemente volvemos para atrás y ya estarían guardadas esas coordenadas. Además, también podéis cambiar, si supierais, aunque yo nunca lo hago, la elevación, el país, qué tipo de waypoint. En mi caso, yo le tengo asignado este, podéis ponerle el que queráis. Vamos para atrás y listo. Así estaría creado nuestro waypoint para irnos al fuego. Pues el punto ya está creado. Si quisiéramos dirigirnos a él, como lo tengo en pantalla, doy sobre fuego. Aquí también podríamos, si quisiéramos, editar este waypoint. Bien, le doy arriba a los tres puntitos y le damos a dirigirse hacia. Con eso ya me crea la ruta al incendio. Si el incendio no aparecerá en la pantalla, para buscarlo podemos irnos a waypoint, escribimos fuego, pulsamos sobre el punto y le damos a dirigirse hacia. Bien, listo. Una vez que hayamos creado la ruta directa al punto, en la parte inferior nos va a dar información del rumbo al objetivo, distancia, el rumbo que llevamos ahora, como estamos parados no se muestra nada, la velocidad a suelo. Igualmente nos indicará cuánto tiempo tenemos de estimada al punto y a qué hora vamos a llegar. Además, nos dibuja la altura del terreno que tenemos enfrente y nos da la elevación del punto más alto. Esto a medida que vayamos volando, irá cambiando. Como podéis ver, este incendio se encuentra muy cerca del punto de scooping 37. Aquí arriba os dejo un vídeo por si queréis ver las entradas y salidas. Pues bien, si quisiéramos agregarlo a nuestra ruta, damos sobre él, pulsamos agregar a la ruta. Nos pregunta si queremos pasar a modo edición, le decimos que sí. Bien, y ya estaría agregado. Si también, además, quisiéramos agregar Proenza, le damos aquí, Proenza, y agregamos a la ruta. Una vez que esté todo listo, le damos aquí arriba y ya estaría nuestra ruta completamente creada. Si quisiéramos ver los detalles de nuestra ruta, tendríamos que cambiar el formato de la pantalla. Por lo tanto, pulso sobre Formato y ya tendríamos los datos de cada tramo. Si quisiéramos la información en particular de alguno de ellos, pulso, diría dirigirnos hacia él, una nueva ruta al punto, centrar sobre la carta o cualquier otra información que queráis. A la derecha nos muestra un HSI. Si quisierais cambiar eso, tendréis que venir a Configuración, pulsáis en Instrumentos y elegís el que más os guste. Por ejemplo, Información de Vuelo. Le damos para atrás y aquí tendríamos la información de nuestro vuelo. Esto ya es cuestión de gustos. Yo en mi caso prefiero volar a pantalla completa. Por lo tanto, vuelvo a darle a Formato y si quisiera centrar el rumbo que lleva el avión, le doy a la rosa que tenemos a la derecha y ya nos centraría el rumbo del avión en el centro de la pantalla. Una función que me resulta muy útil es el tiempo al punto. Como veis, en este vídeo que grabé hace unos días, encima de la línea naranja aparecen un 2, un 5 o un 10. Estos son los minutos que tardaríamos en llegar al punto donde se encuentra el número. Esto en los incendios es fenomenal porque muchas veces cuando te estás aproximando al incendio te piden que notifiquen alguna serie de minutos. Bien, pues aquí lo tenéis presentado de manera muy gráfica, además de la que ya os dije anteriormente. Otra de las herramientas que nos da la aplicación, por ejemplo, es la regla, donde podemos medir el rumbo y la distancia entre dos puntos. Además, también tenemos el bloc de notas. A mí me es muy útil, sobre todo cuando estoy haciendo cargas, pues con él voy contando el número de cargas que llevo hechas. Si queréis borrar, le dais aquí el símbolo de la papelera y lo ponéis a cero. Oye, y ya que estáis, dejadme un me gusta y suscribiros al canal. No os cuesta absolutamente nada, pero a mí me ayudáis muchísimo. Muchas gracias. Además, también podéis ver en las herramientas, por ejemplo, los documentos que tenéis asignados, como en mi caso son los puntos de carga. Los archivos KML que hayáis importado, en mi caso no tengo ninguno. También tenéis el logbook, donde tenéis un registro de todos los vuelos que hayáis hecho. Además, si queréis, podéis grabar el vuelo y compartirlo con quien vosotros queráis. Y por último, los sensores. Yo utilizo los propios del iPad, tanto para el servicio de localización, del IMU y del barómetro interno. Air Navigation Pro, además, nos da una opción súper interesante, que ojalá hubiese tenido en el año 2007, cuando trabajé en Senegal haciendo labores de búsqueda y rescate, donde volábamos siguiendo unos patrones. En aquel entonces, para crear los patrones, primero tenía que calcular punto por punto. Una vez que tenía cada punto, tenía que crear la ruta y después volcarla al GPS. Era un tostón que me llevaba muchísimo tiempo. Bien, pues voy a enseñar a haceros esto en un momentito. He creado un punto en mitad del mar. Vamos a dirigirnos hacia él. Posteriormente, vamos a irnos, por ejemplo, a Porto. Vamos a agregarlo a la ruta. Bien, volvemos al punto y pulsamos sobre Configuraciones SAR. Aquí elegimos qué tipo de patrón queremos, por ejemplo, un cuadro expansivo. Vamos a decir que vamos a ir a 145 millas por hora y mantenemos estos datos. Le damos a OK y, como veis, ya tendríamos creado nuestro patrón de búsqueda. Si quisierais cambiar el tipo de patrón, venís a Configuraciones SAR y elegís, por ejemplo, Barrido Paralelo. También tenemos la opción de hacerlo por sectores o, por último, podemos hacerlo como un hipódromo. Esta función seguramente sea muy interesante para hacer algún tipo de espera en algún punto. Bien, pues ya hemos terminado nuestro vuelo de reconocimiento. Ponemos rumbo hacia Porto. Pulsamos sobre el aeropuerto y si vamos a la parte inferior, tenemos la carta de aproximación visual, la cual nos aparece superpuesta en la pantalla. Si nos vamos a la sección de vuelo, además, podemos ver cuánto tiempo de vuelo llevamos. En este caso, no llevamos nada porque estamos en tierra. Podemos configurar qué tipo de aeronave es la que estamos utilizando y también podemos acceder a la configuración de las alertas. Aquí tenemos la opción de activar o desactivar el tipo de alertas que queramos. Como veis, tengo muchísimas desactivadas por el tipo de vuelo que hacemos. Sobre todo, la alerta de proximidad al suelo. Porque volando tan bajo, con tantas alertas, al final el iPad acabaría explotando. En la sección de instrumentos, además, también podemos configurar qué tipo de instrumento queremos dependiendo del formato de pantalla que utilicemos, como el altímetro, el conómetro, la brújula o cualquiera que vosotros veáis en pantalla que sea el que mejor se adapta a vuestro tipo de vuelo. Y por último, tendríamos la opción NIDEST. Si pulsamos sobre ella, nos llevaría al aeropuerto o aeródromo más cercano que tuviéramos. Esto es de particular interés si imaginaros que tenéis algún tipo de emergencia y tenéis que desplazaros rápidamente a la pista que se encuentre más cercana. Y hasta aquí llega el resumen de la aplicación Air Navigation Pro. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, hacérmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto, scoopers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!